Tú, usted o vos Todos significan tú Pero, ¿sabes cuándo las usarlas y en qué países las usarlas? ¡Vamos a ver! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María y en este video hablaremos de las usas de tú, usted y vos Tengo otra persona explicando a nosotros las usas de vos y te explicaré las usas de tú y usted From here on, the video will be in Spanish so if you need subtitles make sure to activate them using the closed caption button below Let's get started En español hay diferentes maneras de dirigirnos a las personas A veces puedes escuchar tú, usted o vos Primero, antes de la explicación te voy a presentar a Analia y ella nos va a contar acerca del vos Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a ver algo sobre voceo, tuteo Me presento, mi nombre es Analia soy argentina y vivo en Buenos Aires Ahora veamos la conjugación que debes utilizar con el uso de tú, usted y vos Si es un verbo regular debes conjugar el verbo con tú, así Tú hablas, tú bebes, tú vives Si hablas con el uso del vos, conjugalos así Voy a conjugar algunos verbos Vos hablas, vos bebes, vos vivís Si hablas con el uso del usted debes conjugar los verbos como si hablaras de él o ella, así Usted habla, usted bebe, usted vive Ahora hablemos del uso del tú, del usted y del vos Muchas personas tienen opiniones diferentes acerca del uso del tú y del usted pero típicamente utilizas el tú cuando te diriges a personas de tu misma edad amigos, familiares o niños Generalmente utilizamos el usted cuando hablamos con extraños personas mayores o autoridades incluso a veces utilizamos el usted con nuestros padres aunque es una formalidad Por ejemplo, en mi casa cuando estaba creciendo mis padres me enseñaron a hablarles de usted Sin embargo, últimamente es un hábito que se está perdiendo ya que muchas personas le hablan de tú a sus padres Yo todavía trato de usted a mis padres En algunos países como Argentina, Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se usa el voceo que es como llamamos al uso del voz Ahora veamos qué nos dice Analia acerca del uso del voz en Argentina Cuando se usa el voz cuando te dirigís a la otra persona o interlocutor y es necesario realzar la presencia de ese otro en la conversación Su uso es informal, familiar o de confianza Se utiliza todo el tiempo en cualquier situación informal El uso del voz entonces también es informal de manera que si quieres mostrar formalidad debes utilizar usted Para terminar vamos a ver algunas oraciones en las que Analia y yo utilizamos el tú, el usted y el vos para que tú veas la diferencia ¿Usted quiere comer? Tú cantas muy bien Vos cantas muy bien Usted canta muy bien Espérame que voy a donde tú estás Espérame que voy a donde vos estás Espéreme que voy a donde usted está Tienes que cuidarte a ti mismo Tienes que cuidarte a vos mismo Tiene que cuidarse a usted mismo Todo lo que tú quisieras es estar en la playa Todo lo que usted quisiera es estar en la playa Y a ti, ¿te gustó este video? Y a vos, ¿te gustó este video? ¿Escuchaste la diferencia? De todas maneras no importa si utilizas el tú, el usted o el vos o en donde te encuentres las personas te van a entender Pero es importante que sepas que si decides utilizar el tú o el vos debes continuar utilizando el tú o el vos y si decides utilizar el usted debes continuar utilizando el usted No los mezclas dentro de la misma oración porque esto está mal visto y es lo peor que puedes hacer Ahora vamos a practicar Te voy a mostrar algunas oraciones y tú debes decidir si las oraciones o las preguntas son para tú, usted o vos Empecemos ¿Quiere bailar? ¿Tú, usted o vos? 3, 2, 1 Usted ¿Tenés dinero? ¿Tú, usted o vos? 3, 2, 1 Vos ¿Comes conmigo? ¿Tú, usted o vos? 3, 2, 1 Vos ¿Hablas español? ¿Tú, usted o vos? 3, 2, 1 Tú Tú ¿Sos un gran amigo? Tú ¿Tú, usted o vos? 3, 2, 1 Vos ¿Viajas mañana? Tú, usted o vos? 3, 2, 1 Tú Bueno, eso es todo por la lección de hoy. Espero que te haya sido útil y si quieres la transcripción del audio y más ejercicios acerca del uso del tú, usted o vos, busca el enlace que puse en la descripción de abajo. Gracias por ver el video y recuerda suscribirte para más. Y recuerda, si vas a aprender una lengua, ¿por qué no español? ¡Chao!